Como director del Área Metropolitana del Valle Aburrá, a través de la Subdirección de Medio Ambiente, solicité que se convocara de manera extraordinaria el Consejo Metropolitano de Gestión de Riesgos. Reconocemos los episodios de intensas lluvias, pero también debemos trabajar de manera anticipada, dado los pronósticos que ha tenido el IDEAN y también nuestro proyecto CIATA. El mes de septiembre, octubre y noviembre, reconocemos las intensas lluvias que se van a presentar y todos los episodios de riesgos que se van a materializar. En ese sentido, merece el trabajo coordinado de todas las instituciones, también advirtiendo que existen al menos 111 puntos críticos que merecen toda la atención y la socialización para la comunidad en advertir que las lluvias podrán desencadenar deslizamiento, desbordamiento de quebradas y un sinnúmero de situaciones que afectan la seguridad y la vida de las personas. De esta manera, el área metropolitana tiene el fiel compromiso de trabajar de manera articulada para evitar riesgos y así proteger la vida de todos los ciudadanos metropolitanos.